Sí, ya, porque es muy... Es más fácil de lo que crees. Es más fácil de lo que crees. No solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. Les damos la bienvenida a la señora Magda Rodríguez. Esa latina, esta joven soñadora, que básicamente quería lograr todo y cada uno de sus sueños. Hace mucho la evolución, han pasado ocho años. Hoy en día, Anita, ¿pensaste que esto iba a ser? Anita, ¿pensaste que esto iba a ser? ¿Pensaste que esto iba a ser? ¿Pensaste que esto iba a ser? ¡Pensaste!